Bienvenido a la llave de los misterios, entra, acompáñanos. Bienvenido a la llave de los misterios, entra, acompáñanos. El Santo Sudario, la Síndone, como son sus nombres. Y en 1995 el gobierno de Italia pide su extradición. De milenio han tratado de explicar a través de conceptos religiosos como la espiritualidad y la ciencia. El presidente Trump, el presidente de Estados Unidos, como un acto de buena voluntad de la relación que hay amistosa entre ambos países, entrega no solo documentos ovnis que tienen que ver con Argentina, sino... El análisis fue enviado confidencialmente al Vaticano por el Abad como un signo de honestidad y de amor a la verdad. Este familiar que han dado reales pruebas ha sido seres de acu, acuñanos, ¿no? Sucede que ahí, efectivamente, hubo observación de cosas anómalas. Porque ya son múltiples los testigos que están señalando esto. De haber visto un ser grandote, transparente, que yo, o sea, esto me está marcando a mí que algo hay. Nosotros, porque estábamos conectados, casi todos los que somos amigos del tema ovni acá en Chile. El famoso símbolo de la paz, que en realidad es el anticristo, si nos miran bien. Ahí va, don Chuy. Disculpe, ¿nos podría volver a relatar? Sí, decía yo que según la necesidad que tenga la persona que va a traer un cuerpo, si es recién, pues, para sacar un cuerpo, cuando termina el cuerpo, pues, ya que quedan los restos a los siete años. Antemano, muchas gracias por aceptar esta invitación y muchas gracias por la paciencia. A nombre de Axel y Cielo, que son los dueños de las llaves de los misterios, esta nueva iniciativa, la nueva promesa de sello. Pues, estoy encantado de acudir a vuestra invitación. Es un lujo estar aquí con todos vosotros para compartir un rato de textubia. Es básico también, que más parece que nos estuviera hablando nuestra conciencia, que lo que tiene como mensaje un ser que ya está en otro plano. ¿Me entiendes? Los científicos descubrieron una tendencia para el choque principal, para ser precedido por ligeros temblores. Estamos hablando de un caso de militar aquí, de una abducción que hicieron algunos militares, que a los militares se lo llevaron a ser extraterrestres para hacerle intervenciones médicas, no, no, nada de eso. Al contrario, militares abduccieron a personas. Y hoy esta luz se subió en las montañas, iluminó la cordillera completa arriba de la nieve y volvió a bajar. Esto lo hizo en un par de segundos. Entonces, a mí me dio miedo. Yo cuando les cuento esto, para mí hoy día, contando es fácil, pero cuando no viví, para mí fue un pánico terrible. Yo estaba asustado. Yo no sabía lo que estaba pasando. Y pongo como ejemplo, Utah, el estado de Utah en Estados Unidos, Antártida, Amazonia, solo para mencionar algunos. Y descubro que hay una sucesión de muertes en extrañas circunstancias. Ya estamos hablando del famoso Club de los 27, ¿no? Todos lo conocemos, ni Morrison, ni Henry, ni Joplin. Aquí en Chile es cuando se da a conocer la isla. Y creo que emerge a nivel también mundial con el programa de Joseph y Harro lo había publicado en la revista Karma. Como todas las historias de ficción, pues tiene puntos débiles, tiene como lagunas. O sea que también la muerte va anexada a la arquitectura mexicana. Así pues, la radiestesia es la habilidad de la percepción del mundo energético. Como ayer descubrimos, fue un asesino, ya no solamente de los indígenas, de la gente nativa del territorio, sino que además, como ayer íbamos a conocer, pues llegó a asesinar a su propia mujer. Pero ahí le voy a dar el paso a Carlos Javier para que los comente. Si me permiten, le voy a entrar un momentito, dentro de unos minutos, ya que tengo en mis manos lo que son los documentos oficiales que hacen de este caso, uno, auténtico y real, con el permiso de cambio. Gracias por ver el video.